Vuelve Culto TV esta semana con toda la información y actualidad de la cultural y deportiva leonesa y en el programa de hoy visitaremos las instalaciones de Vitaldeen junto al jugador del primer equipo Eric Montes. También repasaremos lo que fue una jornada inolvidable en el Estadio Reino de León el pasado domingo y conoceremos mucho mejor a los porteros del primer equipo y a su entrenador Roberto Valleiro. Para finalizar repasaremos todos nuestros encuentros de nuestros equipos para esta fin de semana. Si hay una marca que se relaciona inmediatamente con la cultural esa es Vitaldeen. Su compromiso con el club es inquebrantable al igual que con la ciudad de León porque la salud bucodental de los leoneses pasa por su equipo de profesionales dirigidos por un culturalista de pro como es Alberto Sevilla. Vitaldeen somos la cadena de clínicas odontológicas líder del sector en España ahora mismo tenemos más de 250 clínicas en España y 100 en Italia y es una compañía consolidada porque cumplimos 30 años ya en España y 25 en León es decir es una clínica dental en nuestro caso en León donde han pasado miles de pacientes a lo largo de estos 25 años y donde además nuestra apuesta por León, por la ciudad y por los leoneses pues es más que evidente. Te vemos con el pin por favor, el pin de la cultural. Sí, aquí lo tengo, aquí va conmigo todos los días, yo soy aficionado al fútbol, soy culturalista, soy de León y la verdad que un día me lo dio Marco que estaba en la clínica y dije mira pues oye para que no se pierda qué mejor sitio que la bata y lucirlo todos los días. Hay que lucir sentimiento culturalista y estar orgulloso de ser aficionado de un club bueno pues como la cultural que nos ha dado muchas alegrías y estábamos seguros de que este año también vamos a tener muchas. Vitalden apoyando a la cultural a las duras y a las maduras. Su patrocinio no empezó con la gloria del último ascenso a segunda división. Ellos ya estaban en tercera. Sí, lo comentábamos ahora que esta es la novena temporada que vamos a ser patrocinadores de la cultural. Estábamos hablando de que empezamos a apostar por la cultural y la cultural por nosotros como su soporte médico y su soporte odontológico estando en tercera división. Es decir, ya llovió, ha pasado tiempo pero bueno como decíamos la verdad que ha sido una relación muy fructífera. Es una relación con mucho presente y mucho futuro y donde estamos encantados pues de seguir apoyando a nivel médico y a nivel de patrocinador a uno de los clubes históricos de la ciudad. Un cliente habitual de Vitalden es el culturalista Erick Montes, orgulloso de que una empresa de tanto prestigio ofrezca su respaldo al equipo. Bueno, sí, la verdad que sí, ya que Vitalden es una de las mejores odontologías de España y estamos muy contentos de que sea uno de nuestros patrocinadores más importantes sobre la temporada. Una mala salud bucodental puede provocar lesiones musculares. ¿Tienen los jugadores de la cultural sus bocas en buenas condiciones? Bueno, sí, sí, bueno, algunos más que otros pero bueno ya si alguno tiene la boquita un poquito mal ya puede venir aquí a Vitalden que seguro que se la dejan de 10. Vitalden cuida de las sonrisas de la cultural para una temporada que promete muchas alegrías. Se ve, es otra cosa diferente a la temporada pasada. A mí me recuerda mucho al año que ascendimos, yo creo que pinta muy bien, hay un equipo, un conjunto, un equipo yo creo que ordenado, equilibrado, que eso es importante y los primeros resultados han sido magníficos, con lo cual en principio yo creo que tienen todos los ingredientes para hacer una buena temporada hoy. Luego ya sabemos que el fútbol no son matemáticas, pero yo soy optimista y ojalá la cultural pueda estar en segunda división. No era una tarde más en el estadio Reino de León. La lucha contra el cáncer de mama, su visibilidad, fue la protagonista de este pasado domingo en el partido ante el Leioa. Hizo que se tiñese de rosa la afición culturalista con casi 2.000 bufandas vendidas, huchas por el estadio y camisetas rosas en la salida de jugadores. Además, contó con un aforo que superó los 8.200 espectadores, el más alto de la jornada en toda la categoría. Toda ayuda es poca en una jornada muy especial para Almon. La Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama. Este partido, además, contó con la presencia en el palco de autoridades del nuevo presidente de la Cultural y Deportiva Leonesa. Seguimos conociendo en CultuTV a integrantes de la plantilla de la Cultural, del primer equipo, y hoy lo hacemos con los porteros del primer equipo de la Cultural y su entrenador de porteros. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola, Leandro. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Ya van unos cuantos meses ya entrenando con el equipo, de vuelta a León. ¿Cómo te vas encontrando este tiempo? La verdad es que muy bien, ¿no? Cuando vine sabía que iba a un sitio conocido, un sitio en el que estuve muy bien, muy a gusto, y en el cual creo que rendí a un muy buen nivel. Y la verdad es que vine buscando esa mejor versión de mí y creo que me adapté muy bien, vamos. Creo que sí. De los cambios que has tenido a lo largo de tu carrera, de domicilio, de equipo, ¿no? ¿Este ha sido el más fácil o de los más fáciles? No el más fácil, pero sí que es verdad que a la hora de buscar zona en la ciudad, de buscar un poco sitios para conocer en León, otras cosas que hacer aparte del fútbol, ahí sí que es más fácil, ¿no? Ya tienes gente conocida y sabes un poquito cómo es el entorno que rodea el club y la verdad es que en ese tema sí que fue un poco más fácil. Puede ser el tema futbolístico, igual que en otros años, ¿no? Rindiendo todo lo mejor posible y ya fin de semana, pues ya sabes, ¿no? Cada fin de semana es una guerra. Del Leandro que llegó aquí, la primera vez de la cultural, a este Leandro que ha llegado este verano, han pasado unos años. Al final el portero, dentro de sus características, llega en una mejor edad, rondando ya la cifra redonda. Sí, a ver, yo creo que mejoré mucho, ¿no? Me mejoré mucho desde que estuve aquí, pero no en el tema en plan parando o saliendo, creo que gané mucho en confianza y queda un poco raro, ¿no? Pero en veteranía, ¿no? Un poco más curtido creo que sí que estoy y sé, o por lo menos creo que sé aprovecharme de esa situación y es algo que en su tiempo no lo tuve y ahora creo que le puedo sacar partido. Al final, una de las cosas que siempre se dice cuando un equipo consigue los objetivos es que el vestuario es una piña. Igual es pronto, pero se puede ir viendo algo. Este equipo al final está dentro también unido dentro del vestuario. ¿Qué ambiente se ve en el día a día? Sí, eso creo que es fundamental, ¿no? Cuando llegamos éramos un grupo de gente que realmente éramos muchos nuevos y nos unimos todos. Yo creo que gente muy humilde, gente que cree en el proyecto y gente que va todo a una y ahora creo que hemos formado un buen equipo. Un equipo que va unido del club y sobre todo de su afición y creo que es muy importante. Hola Lucas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Ya van unos meses también aquí en León, ¿no? Hombre, llueve menos que en Mieres. Sí, mucho menos. El tiempo está mucho mejor aquí. ¿Y qué tal te encuentras en León? Una nueva ciudad para ti, aparte de un nuevo equipo. ¿Es un cambio de vida? Sí, es un cambio de vida, pero es muy bien. La ciudad me encanta mucho y el equipo también. En tu tiempo libre también en León, ¿qué dedicas? ¿Tado tiempo a conocer algo? ¿Qué dedicas cuando no estáis entrenando? Estoy un poco visitando en la ciudad porque no la conozco y si no a descansar porque los entrenamientos son con intensidad y todo, pero muy bien. Hablábamos del vestuario y del ambiente, ¿qué tal con tus compañeros? Al final eso es todo gente nueva. Es que sí, hay mucha gente nueva, pero de verdad en el vestuario hay un ambiente muy bien, muy buena y muy feliz. Y a mí me encanta porque es muy importante en un equipo. Son tres porteros, tanto Leandro como Lucas como Diego, la verdad que trabajan muy bien y el día a día es muy agradable y muy llevadero. Al final, cuando tenemos imágenes gracias a las que ofrecemos a través de las redes sociales del club de entrenamientos, vemos al final que siempre en muchos casos hay un tiempo para su preparación propia como tal y luego otro tiempo en el que también el trabajo es colectivo con todo el equipo. ¿Cómo se hace ese trabajo semana tras semana? Bueno, normalmente siempre hay un periodo en el que es un calentamiento específico y después ya en función de las necesidades que tenga el míster, pues coge uno o dos porteros y con el que falta me quedo trabajando yo. Normalmente suele ser la dinámica del día a día. Bueno, al final ya llevas un tiempo en León, miembro del cuerpo técnico. Te pregunto, ¿se van cumpliendo un poco las características que tiene que tener este equipo y este proyecto para cumplir los objetivos? A ver, yo creo que llevamos una dinámica muy buena y aún así hablar de resultados, os tendremos que hablar a final de temporada. Muy bien. Al final creo que también cosechas grandes experiencias y éxitos en el fútbol playa, ¿no? Creo que hasta un guante de oro. Cuéntanos un poquito para toda esa gente que no lo sabe. Bueno, pues jugué 10 años en la selección española de fútbol playa, la verdad que fueron 10 años a nivel de resultados muy buenos y bueno, es una experiencia que está ahí en la alforja, digamos. Lo del guante de oro es verdad, ¿no? Sí, pero no fueron dos. Fueron dos guantes. Bueno, un año. El guante de oro en teoría es el premio al mejor portero del mundial. Cuando no existía guante de oro ya me habían dado uno y el primer guante de oro que se otorgó me lo llevé yo. Porque se instauró ese premio, la primera vez que lo otorgaron fue en el campeonato del mundo de fútbol playa de marzo del 2008 y lo gané yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta semana el primer equipo visitará Tierras Vascas, el Estadio de la Cesarre, el domingo a partir de las 5 de la tarde, Baracaldo Cultural. Y por su parte el Júpiter Leonés disputará su encuentro en casa como local en el área deportiva de Puente Castro, el domingo a partir de las 12 de la mañana frente al Atlético Benvibre. Por su parte, los equipos juveniles juegan también sus partidos como locales. El juvenil A lo hará frente al Real Valladolid B y el juvenil B frente al Navega. Los partidos para nuestros equipos cadetes son fuera de casa, además coincidiendo con los partidos de los infantiles. El cadete A jugará frente al Parque Sol y el cadete B frente al Atlético Benvibre. Esos mismos encuentros, como estábamos diciendo, serán para los equipos infantiles Parque Sol Infantila y Atlético Benvibre Infantil B. Esta semana el Fútbol 7 se disputa todo fuera de nuestras instalaciones. En los partidos de nuestros alevines, el Alevina visitará la Casa de Asturias, Alevín B Valencia de Don Juan para enfrentarse al Collanza y el Alevín C al León Club. Nuestros equipos benjamines jugarán sus partidos también en el fin de semana fuera de casa. Casa Asturias Benjamín A, Atlético Pinilla Benjamín B y Olímpico de León Benjamín C. Para finalizar, nuestros tres equipos prebenjamines jugarán los siguientes encuentros. La Bañeza prebenjamina, Casa de Asturias prebenjamín B y Olímpico de León B prebenjamín C. La Bañeza prebenjamina, Casa de Asturias prebenjamina, Casa de Asturias prebenjamina,